Yo me llamo Karina Sesín y formo parte de Cuéntame tu Sueño Puebla. Cuéntame tu Sueño se dedica a hacer realidad los sueños de niños con alguna enfermedad grave o terminal y para así brindarles esperanza y una mejor vida. Eber es un niño de 11 años, tiene leucemia y fue seleccionado gracias al albergue de Una Nueva Esperanza con el cual trabajamos para cumplir sueños de los niños que van ahí. Hola, me llamo Eber Gavial Silvario Galino y tengo 11 años. Lo que más me gustó del viaje fue la experiencia que se siente, los cruces artificiales y la vista. Lo que más me gustó del hotel fue la alberca, mi habitación y la comida. Agradecerles por cumplir mi sueño y la experiencia más emocionante. Mi nombre es Inés Galindo Patricio, tengo 47 años y soy la mamá de Eber y vengo del municipio de Tlatlauquitepec, Puebla. La recepción, todo el personal, la bienvenida, sus albercas, la comida, la verdad, todo muy rico, muy delicioso. Le agradezco a todas las personas que hicieron posible este sueño para Eber. Muchas gracias al hotel Villa del Palmar. La verdad, todo el personal, muchas gracias por la gran humildad, por sentirnos como en casa. La verdad, pues es incomparable. Me gustaría mucho agradecerles a todos los involucrados en hacer este sueño realidad, ya que gracias a ellos podemos estar aquí y podemos seguir cumpliendo sueños. y nos la pasamos increíble, tienen la mejor atención y muchas gracias.